Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zamira Olvera, soy tutora de prepa en línea. En esta ocasión trabajaremos con el concepto de conflicto. Bueno, para empezar a adentrarnos al tema, me gustaría resaltar la complejidad de las relaciones humanas, ya que como bien sabemos, cada persona es un mundo. Todos pensamos, percibimos, sentimos y actuamos de diferente manera. Por este simple hecho, es imposible que siempre se pueda estar de acuerdo en todo. Es decir, que es inevitable que los conflictos surjan a través de nuestra vida, de nuestras relaciones sociales. Además de que por naturaleza el ser humano siempre busca estar conforme, siempre busca su beneficio, su comodidad y siempre busca ganar. Con esto podemos concluir que un conflicto se puede generar en donde sea que exista una interacción humana. Inclusive se puede generar un conflicto individual al que se le llama intrapersonal, que ocurre en nuestro pensamiento y en nuestro propio sentir. Pero entonces, ¿qué es un conflicto? Bueno, partiendo de estas afirmaciones y estas bases, podemos definir al conflicto como una situación que se presenta cuando entre una, dos o más personas existe un desacuerdo o una inconformidad. Pero aquí es importante resaltar que no todo desacuerdo y no toda inconformidad se le puede llamar conflicto. El conflicto se da cuando este desacuerdo o inconformidad se profundiza a tal punto que existe una confrontación o una discusión. Dependiendo de estas confrontaciones o estas discusiones, se puede llegar a un nivel de crisis. En la crisis, la crisis se presenta cuando estas confrontaciones llegan a tal punto o a tal punto que ya se le puede llamar violencia. Podemos hablar de una violencia verbal, física o psicológica. Una vez entendido estos puntos de conflicto, violencia y las etapas que puede tener el conflicto, podemos hablar de una resolución, la cual puede volverse muy complicada si entre las partes conflictuadas no se puede llegar a un acuerdo de paz. Es en este punto donde se necesita la intervención de una tercera persona. Bueno, en mi experiencia en prepa en línea puedo decir que esta tercera persona puedo ser yo como tutora, cuando se da un conflicto entre alumnos o entre facilitador y alumno. Y bueno, es necesario tener varias herramientas para poder detectar este conflicto antes de que llegue al nivel de crisis. En mi experiencia no he tenido tal nivel de crisis. Ha sido simplemente unos pequeños desacuerdos, inconformidades entre alumnos y una vez me tocó que fuera conmigo como tutora. Pero bueno, me gustaría resaltar que es importante tener siempre una comunicación asertiva, generar un ambiente de confianza entre los estudiantes, tener una buena relación para que ellos se puedan sentir con la confianza de comunicarte sus problemas, lo que les está pareciendo un poquito complicado, lo que les está disgustando, de cierta actitud que pueda haber en el grupo de clases o con algún compañero o con algún facilitador. Bueno, también me gustaría agregar que es difícil interpretar los sentimientos de las personas más por el tipo de comunicación que tenemos. Todo es a través de escrita o mensajes en WhatsApp. Es importante que tengamos habilidad para investigar, para indagar, para hacer entrevistas con preguntas, que inviten al diálogo, que les dé la confianza para abrirse y podernos contarnos sus problemas para que nosotros podamos interpretarlos y podamos darles una solución. Bueno, no siempre podemos dar la solución. Podemos guiar hacia esa solución, podemos mediar, podemos apoyar. Bueno, esto sería todo de mi parte y me gustaría resaltar que siempre tenemos que trabajar con una buena actitud para poder promover la ganar-ganar y siempre ser empáticos y estar siempre en una disposición buena con nuestros alumnos para poder generar un ambiente de confianza y poder resolver cualquier conflicto que se pueda presentar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Hasta luego.